¡Vamos, vamos! ¡Para el cuarto torrenta es el torrenta de gallina la venta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Con sentimiento! ¡Vamos! 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 ¿En dónde voy a encontrar la escalera para el cielo? Para ir a visitar a la baña de mis anhelos ¿En dónde voy a encontrar la escalera para el cielo? Para ir a visitar a la baña de mis anhelos ¿Te la llevaste, señor? Si tienes todo el derecho Pero mira que el dolor, como me lastima el pecho ¿Por qué, señor? ¿Por qué, señor? ¿Te la llevaste si es buena? Y a mí, señor, y a mí, señor, me está matando esta pena Me ha gustado recordar tiempos viejos que se han ido Y en todo mi recorrido no la he podido olvidar Pero voy a resaltar Su nombre era Serena En una luna muy llena Si la mente no me falla A orillita de la playa Yo me encontré a mi sirena Mi primo Segundo Marín Saludos, primo Y Billo Mendieta Y Yo ya la marina bella Mañana me voy con ella Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Na-da-da Na-da-da Linda sirena Que nace Linda sirena Que nace En una cama de arena En esta noche serena Me enloquece lo que hace Si la luna con su fase Partiera el mar en pedazo Yo desprendería mis pasos Por la inmensidad del mar Hasta lograrte encontrar Y rescatarte en mis brazos Amo, guitarra, amo Amo, hao, hao Agua, hao Amo, hao, hao Andauf Amo, hao, hao Donald Amo, hao ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 Yo llega a la madera bella Mañana me voy con ella Sí pirañas por lujuria Si pirañas por lujuria quieren lanzarte a la tierra No me detendrá en la guerra, ni el mar inmenso y su furia Aunque pase mil penurias No me detendrá el intento para encontrar el momento En que me extiendas tu mano para lanzarme al océano Dentro de tu pensamiento ¡Agua! 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 No me detendrá en la diferencia No me detendrá en lao No me detendrá en la noche No me detendrá en la noche Música Ay mi vida me voy mañana Ay la mujer bonita yo me voy pero con ella Ay mi vida Morena si usted no me quiere A su casa no vuelvo más nunca Morena si todo me adora A su rucha no vuelvo más nunca Agua, agua Ay 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 morena we Sirena de seda y miel Sirena de seda y miel Con ojos color café Deja que un beso me dé Cada poro de mi piel Recuerdo el momento aquel Que en la arena me suspiro Y estalla el pecho un deliro Si está de ver controlada Si hasta la luna plateada Se sonríe como te miro Música 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 Hoy me despido de ti Con un beso y un abrazo Con el alma hecha pedazos Porque sé que te perdí Aquel momento en la vida Cuando yo te conocí Hoy me despido de ti Con un beso y un abrazo Con el alma hecha pedazos Porque sé que te perdí Aquel momento en la vida Cuando yo te conocí Tú entregaste todo mi vida Y por eso yo te canto a ti Que bien, Luis José Ramos Compadre, saludos, muchachos Hay bajada y hay subida Porque el amor nos excita Y esa humilde sirenita Forma parte de mi vida Hoy voy a decir seguida Hoy voy a decir seguida Eso no me causa pena La marea estaba llena Escuchen lo que le digo Hoy en día vive conmigo Aquella hermosa sirena Así es la baila Usted también anda, señor nieto DJ Jare Ahí está, la querida del verso Frank Maríkel y ese homenaje Ricardo Sánchez Maestro Luis Toribio Alexia Nobana Es la fiesta Delgado Sánchez Los padres Socio Juan Martínez Recibo 21 La deseamos Afección 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 ¡Gracias! 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 ¿No los dan o se los pido? Amén.